Veo Caminar A punto de flotar No creo imaginar A punto de llegar No me vas a esperar Nunca fue mi lugar Siguiendo tu verdad Se escurre tu maldad A todos tus principios No me vas a esperar Nunca fue mi lugar Mi lugar Créeme Créeme No tengo contigo Si no son por ti Créeme Las horas no pasan Si no son por ti Créeme No somos distintos Yo soy para ti No quiero ni pensar De lo que va a pasar Creo que todo va a estallar Sin siquiera comenzar Sin siquiera comenzar No me vas a esperar Nunca fue mi lugar Nunca fue mi lugar Nunca fue mi lugar Siguiendo mi verdad Se escurre mi bondad Se escurre mi bondad A todos tus principios Y yo te voy a esperar Y yo te voy a esperar Siempre por tu lugar Tu lugar Tu lugar Créeme Créeme No tengo motivos Si no son por ti Créeme Créeme Las horas no pasan Si no son por ti Créeme Créeme No somos distintos Yo soy para ti percentage Créeme Créeme Las horas no pasan Créeme, me tengo contigo Si no son por ti Créeme, las horas no pasan Si no son por ti Créeme, no somos distintos Si no son por ti Créeme, las horas no pasan Créeme, las horas no pasan Créeme, las horas no pasan Créeme, las horas no pasan